Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Slaturkoglu, seguiré brillando a pesar de ellos. Estamos aquí con noticias de última hora sobre Slaturkoglu y Halil Ibrahim Yehan. Slaturkoglu vino con ese cartel esperado. Aquí está ese cartel de Slaturkoglu, y el detalle que llama la atención en ese cartel. ¿Por qué Pantene, que compartió ese cartel en su cuenta oficial de las redes sociales, no etiquetó a Slaturkoglu? Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No te olvides de darle a me gusta y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que estamos haciendo un gran esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por vuestro apoyo, os queremos, pasemos a los detalles de la noticia. Slaturkoglu fue elegida como la estrella brillante de este año. Slaturkoglu, Sima Ibarlas, Oz Geyaks, Kanertopsu son las estrellas brillantes de este año. Sin embargo, Pantene no etiquetó a Slaturkoglu en su primera publicación en su cuenta oficial de Instagram. Los fans que vieron esto se enfadaron mucho por esta situación. Entonces el equipo de Pantene, que corrigió inmediatamente su error, también etiquetó a Slaturkoglu. En el comunicado realizado por el equipo de Pantene, este mencionó que se realizaron las etiquetas de todos sus jugadores, pero las aprobaciones de etiquetas de algunas cuentas se retrasaron. Así, quedó claro por qué no se etiquetó a Slaturkoglu. Por otro lado, Slaturkoglu fascinó a todos con su belleza. La votación continúa a toda velocidad. Slaturkoglu ya ha pasado a la segunda ronda en la categoría de mejor actriz. A ver si Slaturkoglu se lleva el premio este año. Por otra parte, tanto Slaturkoglu como Jalil Ibrahim Yehan fueron invitados a la ceremonia de entrega de premios de este año. También están invitados Oz Geyaks y Gokverk de Mirsi. Alpna Bruce y Burak Verkayakul también figuran entre los invitados. La ceremonia de entrega del premio Pantene Mariposa de Oro de este año parece muy emocionante. ¿Quién crees que debería ser la estrella revelación de este año? ¿Crees que Slaturkoglu recibirá el premio a la mejor actriz? Vuestras opiniones iluminan nuestro camino. Por favor, contáctenos. Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos. ¡Suscríbete al canal!